Amigos, amigas, amigues, continúa Demencia Temporal aquí por el aire de Cítica Radio hasta las 4 de la tarde, en unos minutos ya va a estar Charlie Scorpio entre nosotros con, bueno, con Charlie ni siquiera tiene un adjetivo, con Charlie Scorpio haciendo Charlie Scorpiadas, así que expectantes, deseosos y muy, muy, muy manijas. Amiguites... ¿Cuánto Charlie nos dijo? 47 No, número 20 20 Wow ¿Pero va a ser algo? ¿Trae el cotillón algo? No sé Sí Tan interesante, tan interesante Vamos a ir a un separador de una sección que va a abrir la puerta a un debate, una sección que se llama Cuesta de Mente Momento de la encuesta de mente Amigos, amigos, amigues, amigues, amigus, sanitos Encuesta de mente es una sección en donde nos preguntamos a frente a una determinada situación de qué lado estamos, qué opinamos, qué sentimos, básicamente podemos decir lo que querramos como las otras 2 horas 50 del programa pero en este caso puntual, lo que queremos repasar es lo siguiente Primero, vamos a por lo empírico ¿Alguno, alguna vez fue el cupido de algún amigue? ¿Alguno, alguna vez le hizo la segunda a un amigo, amiga, amigue para que estuviera con otro y fue exitoso? ¿Sea algo casual o sea noviar? Kind of, algo parecido Guay, guay, tell me, tell me Sí, no tan directo, como no tan, bueno, vengan, los voy a presentar, ayudé en algunas cuestiones nada más ¿Hiciste que pasaron cosas? Sí, moví ahí unas teclitas Pero a vos sí te cupidearon, Juan ¡Opa! Sí, el año pasado, ¿te acordás que había como una obsesión de juntarte con uno que era amigo de una amiga que eran ideales, que eran tal para cual, que eran tal para cual, tal para cual, tal para cual? Ay, no me acuerdo Bueno, si no se acuerdan, no eran tal para cual Tendieron, tuvieron una cita Chat, chat Y a vos no te gustó Ah, muy bueno, sí Sí, sí, sí No, paren, cuenten Ya me veía en Francia, casado Sí, era uno que le decían Las amigas le decían Ay, son tal para cual, son tal para cual, son tal para cual Júntense Fue de linda la situación, claro, porque me dicen Fue exactamente eso Lo cebaron mucho Y fue a la cita, Juan, con toda la expectativa El vestido de novio El todo El trámite del registro civil Ya había sacado Los dos nichos en el jardín de paz Uno al lado del otro Y no le gustó Llegó ese triste Whatsapp Que cuando tu amigo está en una cita Que le decís, sí, cómo va Y te hace No, terminé viendo Terminé viendo un capítulo que leí esa noche O sea, bien triste Tengo dos preguntas ¿Quién te tuteló? Obviamente sin dar nombres Pero ¿Quién te tuteló? Amigues, conocidas ¿Y por qué fue tan mala la cita? Ahora tenés que contarlo No, no, no A ver, la cita no fue mala Fue un gran trabajo De una amiga mía Que con otra amiga cenando Se dieron cuenta de que podíamos ir Nos presentaron By Instagram O sea, muy divertido Y ahí estuvimos como dos semanas chateando Y que el chate Esto era todo muy bueno Pero yo tengo ese problemita De que ya flasheo la vida entera Y de que siento que estoy yendo A conocer a la persona Con la que me van a enterrar O yo voy a enterrar Y lo que sucedió es que No, bueno, no, no era tanto No, no, no era tanto No Bueno, puede pasar Esa persona tenía una característica Con la que vos no negociás Había una cuestión vocal Que yo no puedo negociar con eso Con la voz No se negocia ¿Por qué? ¿Vos muy ronca? No No Una voz que No por ronca O grave o aguda Una voz que no iba Que yo no podía Yo tengo un tema con las voces Necesito que Que sea una buena Bueno, me estoy poniendo colorado, chicos Nada Eso No pasó No pasó No pasó Y me fui a A ver un capítulo de Glee Tomamos un vino Y me fui a ver un capítulo de Glee Ah, fue en una casa Fue en una casa No, no Fue en un bar Ah Después Pero yo fui con la idea Yo fui A un bar Cerca de La casa Este De una amiga mía Que estaba de viaje Y yo estaba ahí Porque aparte Trabajaba a la vuelta Yo Y tenía todo el plan armado Todo Todo pensado Tipo Después Como que Podíamos ir a la casa de mi amiga Y yo terminé solo en la casa de mi amiga Viendo un capítulo de Glee En su hermoso televisor El peor final Más triste Final por ahora Porque Tenemos en comunicación A esta persona No, mentira Mentira No No, esa persona está en comunicación ahora No ¿Cómo sabés? No, porque no Porque ya estamos En otras páginas De la vida Porque está en Cuba Viste Eh Murió Claro Yo por ahí metí la gamba Y el tipo Murió Y como Julio Otero ¿Están tutelado? Eh Mi El padre de mis hijas Fue un caso de De cita así Con amigos Y eso Uy Contame todos los detalles Y con lujo de detalles Y esas cosas que No querés contar Contamelas también Las mentiras Eh No El Un amigo en común De los dos Dijo Me insistió muchísimo Para que salgamos Con Con el papá De la niña Que está ahí tirada En el sillón Hola Y decía Ay te va a encantar Te va a encantar Yo decía No, no, no Quiero salir No me interesa No había redes sociales No hubiera Whatsapp Y no había celular En ese momento No había nada No, pero es un amigo mío No sé qué Es divino No, no me interesa No me interesa Pero es rubio De ojos celestes Yo le decía ¿Qué me importa Que sea rubio De ojos celestes A mí me gustan los negros De Avellaneda Muy bien Loco, muy bien Insistió 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 Y salimos Quiero una foto Quiero una foto De ustedes dos De esta época Cuando se conocieron Yo también Trae una foto De mamá y papá Yo no tengo foto Tenés que grabar En tu habitación Vio le tiene la suya Yo no tengo foto De mis papás juntos Porque las rompieron todas Tras el divorcio Fue un pacto De hecho Vino el abogado Y las rompió Vino el abogado Y las fue rompiendo De él Tipo No, no Pero Voy a fantasear Con que son mis padres Pero Bueno Exitoso O sea A partir de ese tutelaje Bueno Básicamente Una familia Una familia Sí Bueno Ahora después busco Ahora no Hay una foto Viste Que no se puede mostrar Yo Bueno Bien Bueno Historias diversas De tutelaje La verdad Que no tengo Una historia De tutelaje Porque todo Yo marmé solo Loco Yo no necesité De nadie Para llegar A ser lo que soy Pero Tengo una historia Que es muy graciosa No es graciosa Tipo Graciosa No sé Los Monty Python Esto es anecdótico Pero porque Tiene que Tiene que ver Con un tutelaje Accidentado Y me encanta Y siempre la cuento Y cada tanto La gente me dice Bueno Bajate ya del remis Ya me la contaste Cinco veces Pero a mi me gusta Como repetirla Que es así Un día Contamos con unos amigos Ahí haciendo cosas Que hacen los amigos Tipo no sé Besándonos No Estábamos Estábamos ahí Los muchachos En la mesa De los 36 billares Y Y en una Uno Se ponen a hablar Dos de ellos Uno Es músico El otro No Y El músico Le dice Mira estoy Con este tema Justamente tiene que ver Con las voces Porque estoy buscando A una voz femenina Para grabar Ciertos coros Pero no sé Qué musical Qué obra Estaban haciendo Y dice Mira necesito Alguien para Para grabar Con esta voz específica Que suele tener Un tono No me gusta decir Un tono femenino Pero Pero en este caso Justo calzaba Le describe la voz A mi otro amigo Y le dice Si yo Conozco a Esta muchacha Que puede andar Con lo que vos decís Hay un problema Esta chica No canta Nunca canta Desde No vamos a decir El palo Es el palo De las ciencias No cantó en su vida Es muy tímida No creo que se anime Bueno Ahí empezamos a meter todo Nos empezamos a dar codazos Y es como Bueno dale Hablale Hablale A ver qué onda Los enlaza Mi amigo Para un motivo profesional Y para nuestra sorpresa Después de Lo que empieza a ser Una charla laboral De che Mirá No te conozco Me presento Soy tal Hago tal cosa Estoy buscando esto Coincide con tu voz Me dijo tu amigo Podemos charlar Si no te interesa Todo bien Agarra la charla La muchacha Y arrancan a hablar Y empiezan a hablar Del laburo Se juntan a grabar Se juntan a grabar Graban Sale bárbaro Y empiezan a A interactuar Y un día en una fiesta Estábamos ahí todos Un grupo grande Y de golpe decimos Che donde está fulano Che donde está fulana Bueno Se habían ido a A grabar voces Pero no para un coro O si Si Estaban Cantando en un coro Fueron a tener relaciones Eso Y No te quise ayudar Te quise dejar solo Porque Quería ver A donde ibas a llegar Y anduvieron Pero anduvieron Anduvieron juntos Y Todo arrancó Con una búsqueda De una voz Para un coro Y terminó con Y le decimos Es un tutelaje accidentado Porque Te ligaron Para algo profesional Y terminaste con Bueno Después no salieron más Pero Terminaron con algo Algo lindo Y es como que Esa historia Siempre me da esperanzas De Nunca se ve si detrás De una oferta laboral Puede estar el amor De tu De parte de tu vida Es como Digo bueno Para ahí Para tener Ahí en la nevera ¿Volverían a ser tutelades? ¿Aceptarían un nuevo tutelaje Ustedes? ¿O no? No Si yo estoy de novia Estoy enamorada ¿Y vos Juan? Sí Lo que sea Espa Tenemos data acá Tenemos data acá Acá Hay alguien que se está Riendo O llorando No sé Lucía Conde Operadora de cámaras De esta radio ¿Qué hiciste Lucía? Llorando siempre ¿Qué hiciste? Vos dijiste Si aceptabas un tutelaje Y yo estoy ¿Alguien me quiere presentar Un amigo? Yo te Ya estaba en guay Mil veces te ofrecí Presentar amigos Y le dijiste que no Dejala ahí No, pará Está bien Tenés razón Pero bueno Muy chiquitos Te vi dale Alguien de 26 para arriba 27 No puedo robar tanto Edad No sé No Bueno, alguien tiene un amigo Que lo están Podemos poner Podemos poner Una foto Una foto linda De Lucía Podemos poner acá Cualquier foto Ponemos disponible En cartel Empecemos a funcionar Como Tinder Empecemos a funcionar Como Tinder Radio Tiene que saber ¿Quién quiere una Lucía? Cita ideal Cita ideal De Lucía Conde Yo soy más de onda Un bar Pero no a comer Porque no Me pongo muy nerviosa No me gusta Que haya silencios Entonces puedo llegar A sacar cualquier tema O sea Puedo hablar De cualquier cosa Literal O sea No me banco El silencio Un barcito Sí Está todo bien Pinta Casita No Bueno Sí Está todo bien Igual No te vamos a jugar Casita directo No 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 Está loco No 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 hay que tener cuidado Con las vidas Y los vidas negros No 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 Me cae Lo que pasa es que ahora ¿Qué tipo de citao puede tener uno? Una birra en la vereda Una arregla copa ¿Ustedes no No tienen sexo en la primera cita? Sí Pero Yo no tengo sexo Entonces callate Juan No No Entonces no voy a pisar Los de vidas negros Porque O sea Acá hay dos opciones Bueno Pero lo voy a empezar a pensar ahora Lo voy a empezar a pensar Te están robando todo Yo estoy hablando en serio Acá hubo un caso Al lado de mi edificio ¿Un edificio? No 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 Sí Vamos a empezar a hablar de las cosas De los temas que hay que hablar Porque los temas estúpidos Y acá hay gente robando en casas Acá al lado de mi edificio A mí es un tema que me Me vuelve loco Yo voy a remontar Voy a Abramos una editorial Pónganme un zócalo Porque acá Me desperté Voy a hablar de este tema Primero voy a hablar de esto Hubo acá un caso Al lado de mi edificio Empezaba a pasar al perro Durante el día Y veía que había un policía O una policía Todo el día Haciendo guardia En la puerta del edificio Y dije Qué raro ¿Quién me está viviendo? ¿Qué está pasando? Le digo Mi mamá Y me dice No, nada Deben haberlo puesto Por la cuadra Porque hubo unos asaltos En supermercados Bla Raro Averiguamos Hubo un caso De viudo negrismo Un viudo negro Por la casa de un chico Se conocieron por una aplicación Estuvieron a cita un día No pasó nada Necesito O sea, se vieron Estuvieron bla Vuelve una segunda vez Le ponen con el trago Lo duerme Se ve que no fue tan fuerte Lo que le dio Que al rato se despertó Y el chabón Estaba haciendo una valija Con cosas de la casa De computadores Electrométicos No sé cuánto Él se despierta Y en vez de Yo, obviamente Me haría dormido Que se lleve todo lo que quiera Que no me haga nada Empieza a confrontarlo Tipo, medio que forcejean Se cagan a trompadas Y el chabón logra irse Pero se va Con la llave de su casa Y lo dejan cerrado Y entonces La llave El llavero Tenía la llave De el edificio Claro Entonces entraron Todos en pánico Y hasta que no cambiaron Todas las cerraduras Pusieron seguridad Y esto me hizo acordar A que Un año atrás A un Bueno, no sé Si puedo contar esto No estoy diciendo Contalo, dale Estamos en una feria Llamada de amigos Contalo, contalo A un El papá De una amiga Nada Tuvo una cita Este Por Por Happen Ah, pajero Ay, Debbie ¿Qué? ¿Salió eso? Pará Quería Decir algo ahí en el chat Tuvo una cita en Happen Y nada Lo drogaron muy fuerte Y le entraron tipo Un montón de personas A la casa Y le robaron todo Lo desvalijaron Y ven el departamento Nuevo de mudanza Se han llevado todo Y dólares todo Terrible No, terrible Es muy serio Terrible 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 Y sí Bueno Entonces Nadie Nadie Está Exento Julieta Otero Esteban Chacho De que esto Eh Nos pueda pasar A cualquiera No, mira A mí no me va a pasar Ya lo dije 40 veces Lo voy a volver a repetir Porque Tengo novio Y estoy enamorada De mi novio No voy a tener cita con ¿Qué ha pasado? Julieta ¿Qué sé yo? Te podría haber pasado ya Algo del asado ¿Qué pasó? Nada me pasó Bueno O sí O sí Y en vez de sales Un video negro Pensé Me afanó el chabón Con el que es algo Perdón Pero uno no es tal O sea Las situaciones Previas A las del video negrismo Son las que vivimos todos Una aplicación Una concreción De una cita Y te terminan desvalijando Tuvimos suerte De que no nos haya pasado Pero nos podría haber Pasado Nos han desvalijado El alma Nosotros El alma Nos han desvalijado El alma Y los corazones Y los sentimientos Pero digo Nos podría haber pasado Nos puede pasar Hay que tener cuidado Viejo Totalmente Lo peor Es que ya no No podés confiar en nadie Porque te podés juntar En un bar Decís Bueno listo No es un asesino serial Vení a mi casa Igualmente es un video negro O una video negra Claro Al final Uno no está seguro En ninguna parte Ni en su propia casa Ni con un amigo Es bueno Es bueno el mensaje De concientización Como cuidado Yo siempre Mi técnica de seguridad Es preguntar Disculpame Con todo respeto ¿Sos una viuda negra? Y ella Porque si me dice que sí Digo ah bueno Listo No venís a mi casa Por ahí sí Sí pintó No tengo tantas cosas Pero ¿Qué me van a robar? O lo que hago yo Antes de cada cita Saco todo de mi casa Y tipo Tengo toda la casa pelada La abuela de mi amiga azul Decía una frase hermosa Que nosotras tomamos Siempre en homenaje Que es ¿Quién se va a llevar ¿Quién se va a llevar Lo que no es suyo? Está bueno Cuando dejamos las cosas Ahí arriba El bolso abierto Siempre dejamos El bolso abierto En un banco Y nos vamos Por ahí Y volvemos Chicas el bolso ¿Quién se va a llevar Lo que no es suyo? Hermoso 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 En este ambiente Tan lindo Tan ameno Que hemos creado En este concientizador En esta concientizadora En Cuesta de Mente Porque fue una encuesta De Mente concientizadora Juan Cabotti Tenés tu tema De las tres Ya estamos 14.57 Tengo mi tema De las tres Después de este descargo Del vido de negrismo ¿Por qué no pusimos A concientizar Sobre el vido de negrismo Que es una problemática Que no está Atravesando prácticamente Nadie Pero Julieta No te estoy diciendo Que pasó al lado De mi casa En pleno 2020 Y pandemia Y yo me puse a investigar Y hay un montón De casos Hay el caso De dos chicas Que son gemelas Que son hermanas Que lauraron mucho Vido de negrismo Que le han sacado Como 30.000 dólares A un futbolista Y que tienen un local De lencería Que se llama De viudas negras Pero son las peores Vidas negras De la historia Tipo ser re obvio No, no Pero hay gente Que roba mucho dinero De verdad lo digo No Entonces no jodamos Y empecemos a hablar O sea Hay que visibilizar Este tema ¿Qué está pasando? Tengamos cuidado Sí Nada Sí, sí Van Gogh Me estás matando No Después te paso el link Porque lo empecé a investigar Después te mando Una vida negra Hay una historia De una chica que decía Personas que iban En Argentina Digáme si están bien No, bueno Sigamos adelante No, no, no Vamos con Vamos a escuchar la canción De las 3 de la tarde Así me hago el mate Y nos preparamos Para echarle Scorpio Dale Súper poco objetivo Este Mi decisión Porque es de Mi mejor amiga Ángela Torres Sí Ha sacado Un tema Que la verdad No sé Para mí es maravilloso Y con un videoclip Volado Como dicen ahora Los jóvenes Esto está volado Esto está guido Esto está completamente guido Eh Viudas negras Y jóvenes volados Viudas negras Y jóvenes volados Vamos a escuchar Flotando Vamos